El SENA y organizaciones solidarias en articulación con la Alta Consejería para el Postconflicto y la Agencia Nacional de Reincorporación, iniciaron procesos de capacitación a excombatientes de las FARC en temas de asociatividad y cooperativismo. Estamos en un momento histórico, cada uno está aportando, estaban las puertas abiertas para que ustedes pudieran llegar y muchos otros compañeros también puedan llegar.